Muy buenos días, familia de Cortina, esperando que se encuentren muy bien en sus casitas. Continuando con nuestras pausas activas, hoy vamos a trabajar una coreografía de cuatro tiempos. Cuatro pasos. ¿Listo? Esta coreografía vamos a comenzar con la primera, con Camina a la Marcha. Voy a dar el ejemplo y luego realizamos el proceso de. ¿Listo? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Ahora vamos con nuestros compañeros a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Relajamos piernas y seguimos. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien chicos, ahora pasamos a el segundo movimiento que lo vamos a llamar paso en B, salta. ¿Listo? Voy a dar el ejemplo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo chicos? A la cuenta de tres. Vamos. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo? Relajamos piernas. Relajamos, respiramos y seguimos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien chicos, ahora vamos a pasar Ray-Ban lateral. Ray-Ban lateral. Voy a hacer el ejemplo y luego mis chicos me van a seguir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien las piernas y seguimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien chicos, ahora vamos a trabajar el último. Squash. ¿Listo? Voy a hacer el ejemplo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo chicos? A la cuenta de tres. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para este ejercicio mantengan siempre la segunda rectecita. ¿Listo chicos? Vamos. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien chicos, ahora vamos a hacer la coreografía completa. A la cuenta de tres chicos. Vamos a comenzar. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Un abrazo para todos ustedes en casa. Chao, nos vemos. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres Gracias por ver el video.